Muy buenos días a todos, es un placer hablarles nuevamente en la comunidad y en esta parte también sobre qué es la comunidad de Argentina, para luego dar parte a mi colega Franklin Flores que les hablará sobre las oportunidades comerciales que se presentan en la región andina. La comunidad andina es un organismo internacional de integración que ha cumplido ya 52 años desde su creación por el Acuerdo de Cartagena, conformado actualmente por cuatro países, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, el cual en conjunto representa a la decimoprimera economía del mundo. Tiene en total 4 millones de kilómetros de territorio. En el 2019, en plena pandemia, el crecimiento del PBI en conjunto fue de 2.5% y en el 2020 se alcanzaron los 6.557 millones de dólares en exportaciones intracomunitarias. La comunidad andina, al ser un organismo de integración, tiene muchos ámbitos, entre los que se encuentran los comerciales y los sociales. En el plano comercial, que es el que nos atañe, la comunidad andina, al ser una zona de libre comercio al 100% del universo arancelario, uno de sus ámbitos más importantes es el de acceso a mercados. ¿Por qué razón? Al ser una zona de libre comercio, la CAN tiene normas destinadas a eliminar cualquier gravamen y restricción de todo orden al comercio internacional. Asimismo, tiene normas de origen que permiten la acreditación para que las mercancías puedan ser calificadas como originarias de la región andina y poder gozar de la exoneración del 100% de los aranceles. Del mismo modo, la comunidad andina prevé el comercio leal, a través de normas destinadas a garantizar la libre competencia y a evitar la práctica anticompetitiva entre las empresas, tales como fijación de precios, cárteles, abusos de posición de dominio, etc. Asimismo, evita las prácticas desleales de dumping y de subvenciones entre países y prevé un mecanismo de salvaguardia de carácter excepcional frente a un incremento súbito de las importaciones. Del mismo modo, para el comercio de productos que requieren certificados sanitarios, se han fijado normas y procedimientos para la obtención de dichos certificados que garanticen la inocuidad alimentaria, la sanidad animal, vegetal y humana. Finalmente, la comunidad andina no solo regula el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios y la propiedad intelectual. Cabe señalar que todo nuestro ordenamiento peruano sobre marcas, patentes, lemas comerciales, entre otros signos distintivos, se encuentra regulado en función de las normas de propiedad intelectual de la comunidad andina principalmente y del acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos. ¿Por qué es importante la comunidad andina? Se preguntarán. Bueno, en primer lugar, como ya les he adelantado, desde el año 2006 se ha alcanzado una zona de libre comercio total. El 100% del comercio intracomunitario, es decir, el comercio entre estos cuatro países, está liberado para el 100% del universo arancelario, es decir, para cualquier producto, cualquier bien. En segundo lugar, esto es bastante importante sobre todo para los abogados y para los que no son abogados, les va a ayudar a entender un poco cómo funciona la comunidad andina. Existe un ordenamiento jurídico andino supranacional de aplicación directa. ¿Qué quiere decir esto? Las normas que emite la comunidad andina son de aplicación inmediata para cada uno de los países miembros. Tiene mucho más rango que una ley. Y además cuenta la comunidad andina con un tribunal judicial andino. ¿Por qué es importante este tribunal judicial? Porque cuando un país no quiere cumplir con determinada obligación, no quiere acatar, cumplir con las normas, este tribunal dicta sentencias que son de obligatorio cumplimiento para los países. Lo cual, este mecanismo le genera dientes, digamos de esta manera, al ordenamiento jurídico andino para hacer cumplir las obligaciones a los demás países miembros. De otro lado, es importante señalar que el territorio andino no solamente es un territorio de libre circulación de bienes, sino también de personas, de ciudadanos andinos. Los ciudadanos andinos no necesitan visados cuando se trasladan en calidad de turistas. Finalmente, la comunidad andina regula, tiene normas que regulan la residencia temporal y permanente de los ciudadanos andinos. Quisiera resaltar, la comunidad andina ha tenido un papel preponderante durante la pandemia generada por el COVID-19, pues durante dicho periodo la comunidad andina emitió un sinnúmero de normas que ha permitido que los operadores de comercio exterior de los países miembros puedan continuar sus operaciones de comercio a pesar de todas las restricciones de todo tipo, sanitarias, de presencia que existían a la fecha. Así, en plena pandemia, la comunidad andina emitió normas sobre facilización de comercio, simplificación administrativa, básicamente todo lo físico se convirtió en digital para comercializar productos de higiene doméstica, absorbentes y de todo tipo. Asimismo, se activó la vigencia de un protocolo sobre medidas de prevención sanitaria que facilitaba las operaciones de comercio exterior y de tránsito aduanero, y no se detuvieron las ruedas de negocio que la comunidad andina ha siempre promovido, sino que al contrario, se volvieron muy importantes y cambiaron de formato a un formato virtual para permitir la reactivación económica. Y se dieron ruedas de negocios virtuales en el 2021 y en el 2022, y de hecho, perdón, 2020-2021, y de hecho ahora en el 2022, en esas fechas, 18-19, se van a, se están celebrando una nueva rueda de negocios virtuales. Y ya para terminar con esta parte introductoria, antes de entrar, dar pase a Franklin Flores, que les va a comentar todo lo de las oportunidades comerciales, solamente quiero comentarles estas normas que reflejan un poco la amplitud y diversidad de temas que abarcan la comunidad andina y la importancia que tiene para nuestros países. La CAN tiene abundante normativa sobre regímenes aduaneros, propiedad intelectual. También se encuentran decisiones que simplifican los trámites para la comercialización de productos cosméticos, higiene doméstica, higiene personal, de insanidad humana. También existe la decisión 876 sobre el régimen común sobre marca país, que permite un sistema de protección de marca país comunitaria, no solamente a nivel nacional con el Indicopi, sino a nivel de los cuatro países. Tenemos asimismo la decisión 879, es una norma sanitaria contra la peste porcina africana, que busca prevenir el riesgo del brote de esta peste porcina en la región andina, que actualmente se encuentra libre de esta plaga, pero que sí existe en África y en Europa. Y asimismo están destinadas a tomar medidas armonizadas para proteger la seguridad alimentaria y la inocuidad del comercio de productos andinos a nivel intracomunitario. Finalmente se encuentra la decisión recientemente aprobada el mes pasado que falculta a los países miembros temporalmente a reducir la base imponible que se considera para el pago de los aranceles, el costo de flete, o sea, de la base imponible se retira el costo de flete para el pago de los aranceles, haciendo finalmente el derecho arancelario mucho menor, lo cual permite hacer frente a la crisis marítima y paliar de alguna manera los altos costos que implica el transporte internacional de mercancía. Eso es todo de manera introductoria, ha sido un gusto compartir con ustedes sobre la comunidad andina, espero no haberme extendido mucho, y a continuación le doy pase a mi colega Frankin Flores. Muchas gracias. Gracias Fabiola por el pase. ¿Qué tal? Soy Frankin Flores, la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del INSETUR. Este va a ser el índice que vamos a elaborar el día de hoy, que voy a presentar primero en resumidas, sería la comunidad en cifras, luego analizaremos el mercado de Bolivia, luego Colombia, y para finalizar Ecuador. Y al finalizar la exposición vamos a, digamos, a brindarle dónde se puede encontrar en detalle los estudios que se están presentando y otros, de otros países más, si es que es de su interés. La comunidad andina, es, en cifras, como comentaron, Fabiola es la onceava economía del mundo, tiene un PIB per capital de 6.043 dólares, aproximadamente superan los 112 millones de habitantes, las exportaciones han alcanzado en el 2020, 2021, un promedio de 115 millones, y unas importaciones de 124 miles de millones. ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad andina? Primero es promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, impulsar el crecimiento y la generación de empleo productivo, contribuir al mejoramiento de la posición de los países de la CAAM, y también facilitar la participación de los cuatro países en el proceso de integración regional. Ahora, comencemos con el mercado boliviano. Consta con alrededor de 11.6 millones de habitantes, su pedida de 3.133 per capital dólares. La exportación de alta tecnología de todas las exportaciones en manufacturas, lo que son con boca o la participación es de 4% a dichas exportaciones que son de alta tecnología. Este es el comercio que ha tenido Bolivia de 2015 a 2019. ¿Por qué no se han tomado los años 2020 y 2021? En tema de estadísticas de exportaciones e importaciones, son años atípicos por el tema de la pandemia, y se rompió el tema de la cadena de suministros. Por ende, en 2022, la tendencia es de una recuperación a los años de prepandemia. Por eso, para saber la tendencia que puede venir en estos próximos años, lo recomendable es tomar hasta el año 2019, ver la tendencia que iba en el tema de comercio. Como pueden apreciar, las exportaciones e importaciones han sido casi similares en los últimos cinco años de prepandemia. Sus principales proveedores para Bolivia, es decir, a quienes compran, es China, Brasil y Argentina. Brasil y Argentina también es por el tema de cercanía logística. Los principales compradores a donde exporta Bolivia, es a Brasil, también Argentina y Emiratos Árabes. Sus exportaciones de bienes y servicios representan alrededor de un 20.4% del PBI, y en tema de importaciones, el 21.1%. Ahora, ¿qué productos se exportan desde Perú a Bolivia? En tema de 2019 fueron barras de hierro, los demás aceites crudos, pañales para bebés, la demás gasolina y carburreactores. Ahora, este es el análisis del mercado Bolivia en tema de negociación. ¿Cómo es eso? Es saber conocer el comportamiento de los compradores bolivianos. Por ejemplo, el boliviano, el empresario boliviano primero trata de conocer a la persona antes de hacer los negocios. También tiene una tolerancia en tema de la puntualidad de 15 a 30 minutos. Y al negociar también existen, digamos, marcar diferencias entre el prefiero del empresario de Occidente y Oriente. Cuando vayan a negociar en tema de Bolivia, y la decisión son jerárquicas. Es decir, siempre va a tomar, en la decisión final tiene un gerente o un director de la empresa. En tema de logístico, está en el 138, en el índice de performance logístico de 160 países. Acá más o menos están las rutas, digamos, de aeropuerto, vía aérea, a través del encargo, la frecuencia y el tiempo de tránsito, y más o menos el costo por flete. Y también son los acuerdos que hasta el momento tiene Bolivia a nivel internacional, con Alari, con Cuba, Nicaragua, está en Lacan, con México y con Mercosur. Ahora, este es un análisis de los mercados de Bolivia en el tema del sector alimentos y bebidas. ¿Por qué se han elegido alimentos y bebidas? Porque es uno de los sectores que tienen competitividad Perú a nivel internacional. Acá. Estas son las principales regiones de mayor consumo de alimentos. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. ¿Por qué? Porque son las tres primeras que tienen mayor poder de adquisición en Bolivia. También. Los principales alimentos procesados por Bolivia fueron conserva de palmito, jugo de limón y conserva de durados. A ver. Y también, acá los... En Bolivia, los incluyen en su dieta cada vez más productos procesados. También, las familias bolivianas destinan alrededor del 63% de su presupuesto en la compra de alimentos, ya sean procesados o frescos. Y también, el tema del empaque es un... Es una demanda que está creciendo en el mercado boliviano, ya que el consumo de ready to eat o listo para comer está en alza. Y también, las principales distribuciones o focos de distribución de los alimentos están en las tiendas de barrios tradicionales y los mercados tradicionales. El ingreso promedio mensual por hogar de la clase C y de... C es de 492 dólares y de la clase D es de 332, quienes son los principales que conforman en su mayoría el sector económico más grande en tema de habitantes, porque conforman el 70%. Y acá están los principales grupos empresariales que están en el mercado boliviano para el tema de alimentos y bebidas. En tema de los productos frescos tradicionales, como frutas y herbalistas y pescados, suelen visitar los mercados de abastos cercanos, al menos una vez a la semana. Y también, sus principales proveedores en tema de alimentos están Estados Unidos, está Brasil. Ahora, otro sector que tiene mayor relevancia en competitividad de Perú es el sector vestimenta. ¿Y cómo se caracteriza este sector en Bolivia? Se caracteriza por ser, digamos, un sector más importador de productor, tanto en penas como prendas de vestir. Y igual, como ocurrió en el sector de alimentos, las principales regiones de compra de este sector, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y también importan principalmente ropa en tejido de punto. ¿Esto por qué es importante? Porque en el mercado peruano, la industria peruana se caracteriza de ser competitivo en ese rubro, en todo lo que es prendas de tejido de punto. Importante también que, digamos, principalmente las telas y las fibras sintéticas o tejidos de algodón son los que más importan en Bolivia. Otro. Otro también es este importante conocer que el 90% de la industria textil de Bolivia se concentra en el eje central del país. ¿Cuáles son? Es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También, digamos, la industria textil boliviana se divide, digamos, en tres. es en lo que son la fabricación masiva, lo que son fabricación en diseño y solo y otras lo que son fabricación en moda. Y acá hay dos tendencias que se pueden tomar de acuerdo al dicho que ustedes decían ir. Ya que los consumidores del nivel socioeconómico A valoran el tema de la calidad y los del nivel socioeconómico B es la calidad y el precio. Y estos son los principales grupos empresariales que van a encontrar en Bolivia que es como Farplay SRL, Azority, Benvol, entre otros. Estos son los principales productos en el mercado boliviano que se puede presentar con potencial exportador. ¿Qué es esto? es que mediante una herramienta que es el ITC Trade Map se han encontrado los potenciales productos que puede exportar Perú a diferentes países del mundo. Y en esta oportunidad les traigo los tres principales para el mercado boliviano. El primer lugar es la barra de acero o hierro sin aliar. Ahí está la partida de la 72-14-20. Este es un mercado total de exportación que es de 118 millones y que me indica el otro el otro dato 40% potencial sin exportar. Me está diciendo que todo ese mercado de 118 hay un 40% que no está siendo aprovechado. Y sí como y si hay una oferta exportable peruana que sí se está llegando al mercado boliviano que es alrededor de 71 millones. Y hay otros restantes que vienen a ser 40 que todavía no está siendo aprovechado. ¿Qué significa eso? Que posiblemente digamos la oferta peruana no se esté dedicando muy bien concentrando muy bien en seguir buscando más nichos o digamos cubriendo más el mercado boliviano en base a este producto. Igual ocurre para el tejido de punto que hay alrededor de 11 millones de potencial de exportadores y la gran torta y solamente se está aprovechando alrededor casi el 43% y hay un 57% sin aprovechar. Igual para el tema de las galletas dulces que hay alrededor de 10 millones de potencial de exportación y solo se está aprovechando el 70%. Hay un hay un hay un 30% que está haciendo sin aprovechar. Estos también son los datos para el tema de Bolivia que es digamos las entidades uno puede encontrar en el mercado en el Banco Central de Bolivia si se quiere encontrar estadísticas también en el Ministerio de Relaciones Instituto Nacional de Estadística como el INEI de Perú y la Cámara de Comercio de La Paz. Estas son algunas ferias importantes que se realizan en el mercado boliviano que es para el sector de alimentos multisectorial y que ocurren en los meses en las fechas de abril noviembre y octubre también nosotros desde Instituto de Pro Perú se tienen las oficinas comerciales en el exterior en este caso está el consejero comercial la señora Soledad Campos que que funciones tienen ellas ellos tienen la función de promover el tema de exportación turismo e inversiones y qué tipo de servicios les puede brindar a los empresarios por ejemplo si un empresario peruano va a viajar a Bolivia por una feria digamos un ejemplo un empresario de alimentos agro agro pecruz puedes solicitar aparte de las aparte de las reuniones que tenga dentro de esa feria que la misma la misma oce clapaz pueda agregar algunas reuniones adicionales de negocio para que puedan tener mayor éxitos en entrar al mercado boliviano o también algunos consejeros comerciales manejan showrooms dentro de sus oficinas en donde uno puede enviarles digamos muestras para que puedan digamos cada vez que tengan algún tipo de de visitas de de clientes de importadores puedan exhibir y presentar sus productos y también si es que quieren conocer a mayor detalle las características los canales de distribución los requisitos de acceso para el sector de alimentos en el mercado bolivia pueden acceder al pdm bolivia que es pdm que son los planes de desarrollo de mercados que se han realizado en el minsetur son estudios con mayor detalle en temas de cualitativos que decir cualitativos es decir las tendencias los accesos requerimientos las formas de negociaciones los canales de distribución cuáles cuáles son las rutas que digamos de acuerdo al sector se utiliza para exportar al mercado boliviano entre otras informaciones ahora pasamos para el mercado de Colombia el tema de Colombia es alrededor de 50 millones supera los 50 millones de habitantes su PBI es de 15.693 dólares PBI per capital acá su exportación en tecnología es de 7% es decir de lo que todo exporta manufactura lo que es alta tecnología es el 7% acá podemos apreciar que es Colombia en el tema de balance comercial es inclinadamente un poco más un país importador exportador sus principales proveedores son Estados Unidos China y México y sus principales compradores también están Estados Unidos China y bueno Panamá acá las exportaciones corresponden al 15.9% de PBI y las importaciones su 22.2% ahora que productos no tradicionales peruanos se exportan a Colombia están los plátanos frescos los automóviles de turismo aceite de palma polipropileno y concentrados de café acá pueden apreciar que la participación de esos productos es un poco baja ¿por qué se debe esto? es porque está diversificado los productos peruanos al mercado colombiano ya que si hubiera una participación en los tres primeros alta ahí se vería la concentración que tiene esos pocos productos para el mercado colombiano pero esta es que si continuamente se ha ido diversificando y hay distintos productos que son exportados hacia Colombia acá vemos algo similar como se vio en el mercado boliviano el tema de la defección igual que en Bolivia también las decisiones lo toman en forma jerárquica también es bueno presentar una estrategia de promoción virtual para la venta o propuesta de difusión del producto por ejemplo en los mercados retail también digamos son cordiales proponen un excelente ambiente de negocio y también buscan debemos al momento de negociar buscar un contacto estratégico es decir puede ser que sea un representante allá en Colombia que nos pueda presentar o inclusive puede ser en este caso como lo había mencionado el consejero comercial que pueda digamos contactar con el potencial cliente y pueda digamos realizar una reunión de negocios acá está el tema de la logística tiene un mejor índice que Bolivia este me cuesta un 94 y acá están también las diferentes formas de poder llegar a un ejemplo al puerto de Barranquilla y el otro al puerto de Cartagena por los diferentes navieras los tiempos de tránsito y los agentes esto también van a encontrar en los planes de desarrollo de mercado de Colombia pero si quieren encontrar mucho más detalle les invito a visitar la web que tiene SpromPerú que es rutas marítimas y ahí van a poder encontrar los precios también promedios por contenedores estos son los acuerdos que tiene hasta el momento Colombia que están vigentes alrededor de 16 y en negociación tiene 3 y acuerdos suscritos pero todavía no entran en vigencias tienen 2 ahora el mercado de Colombia en tema de alimentos y bebidas es el noveno proveedor de frutas exóticas del mundo sus principales regiones de consumo están Bogotá Cali Medellín y Barranquilla bueno el canal tradicional tiene mayor aceptación o participación frente al canal moderno acá está más o menos en el 2017 el gasto promedio mensual de frutas y hortalizas y bueno y en el 2022 está empezando a digamos a tener una recuperación y llegar a cifras similares más o menos es que la venta total del sector alrededor de 20 mil millones y aporta a la industria 2.6% de PBI acá importó 5 alrededor de 5 5 mil millones y exportó 7 mil millones ahí también digamos claro la característica del mercado colombiano en tema de alimentos que también es un un fuerte exportador de alimentos y bebidas ahora desde Perú ¿qué Colombia importa o Colombia compra? están los aceites de palma de almendra uvas galletas cebollas frijoles y demás complementos alimenticios de ahí tenemos alrededor de 196 centros comerciales acá más o menos la tendencia de promedio de cada dos días es compras regulares y cada seis días es algún producto saludable también la participación en el tema de nivel socioeconómico 36% corresponde al consumidor de ingreso medio bajo y 32% al consumidor de ingreso medio estas están también algunas cadenas de supermercados y también los principales exportadores de alimentos y bebidas en Colombia acá podemos ver también el tema del mercado de Colombia en el estilo de vestimenta es un país que también consume bastante moda acá están digamos en crecimiento y consumo de las principales regiones de Colombia Cali Barranquilla Bogotá y Medellín superan siempre los 4% el gasto promedio mensual de vestimenta de 114 dólares esto está en recuperación en este año 2022 para llegar a esas cifras también tenemos una venta total en tema de vestimenta y calzado de 13 mil que superan los 13 mil millones este aporta 1.13% al PBI colombiano el sector y digamos acá también aunque acá también podemos ver que Colombia es un gran consumidor en el sector de vestimenta ¿por qué? porque acá importó más de 2 mil millones y es solamente exportó 769 y desde Perú este bueno se exporta a Colombia los tejidos de punto camisas de punto todo que tenga que ver algodón vestidos de punto para mujeres fibras acrílicas y monoclílicas t-shirts y prendas para bebés como pueden apreciar este se sigue manteniendo la tendencia de prendas de punto de algodón ya que Perú es este competitivo en ese en ese tipo de prendas acá digamos abundan alrededor de 6500 empresas en el sector también esta es una tendencia aún claro que las mujeres demandan alrededor de 23 prendas al año y estas son las principales empresas retail que hay en Colombia y el número de tiendas y bueno y sus marcas propias que tienen porque lo recomendable para un empresario que va a exportar ese es otro tip si es que va a exportar este prendas o algún tipo de productos de alimentos lo recomendable si es las primeras exportaciones es entrar con marca blanca que es marca blanca es decir que el importador el distribuidor o el retail que importe su producto ponga la marca de su de su producto por ejemplo uno puede digamos exportar a Zara y entrar con con ese tipo con ese tipo de marcas y no la marca propia que me que ventajas tengo las ventajas de que no puede este no invierto mucho en tema de promoción y difusión dos en que digamos conozco el mercado también porque digamos voy a recibir feedback del mercado cual cual estoy importando con marca blanca y tres digamos es un digamos es un buen inicio para entrar a un mercado nuevo ya que te da digamos ya que te da experiencia y digamos y y y cómo presentarte en futuras negociaciones por ejemplo si es que te vas a presentar con el grupo Arturo Calle puedes decir yo ya represento a Zara con estas marcas eso te da también experiencia y un digamos un factor de poder de negociación en la futura ahora estos son este estos son los principales productos que se sacó a través de la herramienta Export Potential Map del ITC que tiene potencial de exportación este es similar al de Bolivia que es la barrera de acero y arrabalidad acá sí es un mercado de 45 millones y está siendo poco poco aprovechado porque hay un 88% de potencial sin exportar el tema también de uvas frescas que digamos hay un potencial de 28 millones y solamente y solamente está siendo aprovechado el 45% es hay un 55% sin aprovechar otro producto para el sector textil es el tema de camisas de punto de algodón hay un mercado de 7 millones para Perú y está siendo aprovechado el 70% en otras palabras 30% sin aprovechar estos son los principales productos pero hay muchos más por eso les invito a que ustedes puedan explorar el export potential map que es una herramienta gratuita y puedan sacar más productos de su interés acá también digamos los datos que pueden encontrar mayor información estadística que es las entidades del banco central otro tema de digamos estudios de mercado que pueden encontrar en ProColombia el tema igual de de estadísticas en el departamento administrativo nacional de estadística de Colombia y Cámara de Comercio en Bogotá igual en Bogotá está la consejera Soledad Campos la misma que en Bolivia pero el tema de Bolivia es que es es consejera encargada ya que se está digamos en en plena evaluación de los nuevos consejeros estas son las principales ferias para el sector de alimentos vestimentas y acá está el plan de desarrollo de mercado de Colombia que si es que pueden también les invito a que visiten y lo lean ya que no solo está el sector este textil y también el alimento y bebidas sino también tenemos otros sectores como de manufactura servicios en la minería entre otros para que puedan conocer más y vean también las oportunidades que se tiene en Perú en otros diferentes sectores ahora vamos a analizar el mercado de Ecuador lo conforman alrededor de 17 millones de habitantes su PBI per capital es de 5600 dólares digamos la exportación de alta tecnología es es el 4% con respecto a la exportación de manufactura similar de Bolivia acá el tema de las balanzas comerciales es digamos TAS con TAS y el tema de los principales proveedores son Estados Unidos China y Colombia y de compradores igual Estados Unidos China y esta vez cambia Panamá algo similar como ocurre con Colombia y representa digamos el 22.4% del PBI en tema de exportaciones e importaciones del 23.4% ¿Qué productos exporta Perú hacia el Ecuador en temas no tradicionales? Son alimentos para animales alambre de cobre baldosa de cerámica harina de pescado y preparaciones para lavar en tema de negociaciones los empresarios ecuatorianos tienden a ser más formales en el trato de negocio también usualmente se dan la mano al que comience y al final de cada reunión también tener presente que el saludo a una mujer también consiste en dar la mano y se recomienda el contacto visual cuando se saluda a la gente y tiene digamos tiene intereses eh interesarse más con las personas que están haciendo negocios y no tanto con la empresa ah y otro dato también eh al momento de conocerse para dirigirse a una persona se utiliza digamos los títulos profesionales o académicos como el apellido por ejemplo doctor doctor en medicina doctora está en el puesto 62 en el tema del índice eh de performance logístico de 160 países el también digamos acá está eh el tema de navieras de lima guayaquí el operador la frecuencia de todos es semanal y el tiempo de tránsito este fluctúa de 3 a 2 días estos son los acuerdos que tiene Ecuador y los que están en negociación el tema de mercado de alimentos y bebidas el sector agropecuario de Ecuador tiene como principales productos el café de cacao banano y cultivos de flores eh también estas son las principales regiones de mayor consumo azuay guayas manaví el oro y pichincha esta es una dependencia que ha estado en pre-pandemia y ahora digamos ha crecido bastante en pos-pandemia el tema de lo saludable y orgánico por eso digamos han implementado una ley de semáforo en Ecuador algo similar al octógono que en Perú también otro tema a tener en cuenta es que en tema de bebidas no alcohólicas prefieren la natural y evitar los aditivos o colorantes eso se ve a la tendencia de los saludables y su industria creció un 13% gracias a la producción de banano café y flores y bueno ¿cómo son sus canales de comercialización? se dividen en dos en modernos y tradicionales y bueno los supermercados también se conoce que importan directamente productos como aceite de oliva alguna variedad de quesos embutidos salsa de acompañamiento de fideos entre otros y digamos un consejo que para el ingreso a nuevos competidores se recomienda entrar con dos estrategias precio competitivo y participación en los beneficios acá están los principales supermercados y los principales importadores como supermercados tenemos supermax mi comercio de areato y santa maría principales importadores tenemos diamante del mar liris industria surina acá tenemos el sector de textil vestimenta estamos también los principales se retiene el consumo chinchas suay labura turbura y guayas acá gastan alrededor de 190 dólares al mes en tema de vestimentas el sector cuenta con alrededor de 8144 fábricas la industria aporta 0.8% de PBI y también un tema dato o dato tener en consideración que el mercado cotidiano se caracteriza por tener una moda similar a la de Estados Unidos y hay una tendencia en el tema de la ropa femenina que se va más al tema de comprar ropa de diseñador esos son llamas para nichos específicos de mercado y acá tenemos las principales tiendas por departamento igual que los principales importadores estos son los productos potenciales en el mercado de Ecuador harina de pescado con un mercado potencial de 37 millones superando 37 millones y solo está siendo aprovechado el 56% falta un 44% por aprovechar el porte de Perú alambre de cobre y tejido de punto de algodón teñido el alambre de cobre 16 millones y un 48% sin aprovechar el tejido de punto de algodón teñido un mercado potencial de 7 millones y un 37% de mercado sin aprovechar acá están los datos también al igual que los demás países de la comunidad andina donde poder encontrar estadísticas y otros estudios como Banco Central de Ecuador Proecuador Instituto Nacional de Estadísticas de Censo de la Cámara de Comercial de Quito otras ferias también Expo Suite Expo Industria Expo Pesca y al igual que en Bolivia Soledad Campos está siendo la consejera de Economía Comercial encargada hasta el momento del mercado ecuatoriano y para encontrar mayor detalle de los sectores mencionados expuestos y otros sectores más pueden ingresar al enlace del Plan de Desarrollo del Mercado de Ecuador Ahora por último voy a presentar algunos estudios que se está elaborando en el Instituto como ya lo he presentado se tiene alrededor de 19 PN publicados es decir Plan de Desarrollo de Mercado por País de los cuales se ha elaborado cada país tiene alrededor de 6 a 10 perfiles por mercado por producto específico y también se ha elaborado perfiles en las presentaciones se van a poder ver en estos enlaces que dicen ver PDM ver cartillas fruto País y ver cartillas fruto continente se van a poder enlazarlos para que puedan este de acuerdo a su interés puedan informarse y buscar información relevante al producto que ustedes quieran o el mercado que ustedes hayan priorizado y bueno como 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 dato el PM de Bolivia desde el año 2019 fue publicado y el de Ecuador en el 2020 muchas gracias estamos atentos a sus preguntas muy bien gracias Franklin y Fabiola vamos a dar inicio a la ronda de preguntas invitamos a nuestros asistentes a escribirnos a través del chat para poder trasladar y absorber cada una de ellas bien la primera de Susana Antón me indica estoy interesada en realizar un estudio sobre el mercado colombiano para el sector textil ¿qué plataformas me pueden ayudar para la búsqueda de información? ya como les comentaba que puede visitar los datos que le he enviado el plan de desarrollo de mercado colombiano donde van a poder encontrar el detalle del sector colombiano y las oportunidades que puedan encontrar a su vez también visitar la herramienta el export potential map y de acuerdo dependiendo del producto que desea priorizar para exportar el mercado colombiano ver qué tanto potencial tiene y debe ser de los capítulos 61 y 62 ya que son corresponde al tema de prenda de vestir bien Javier Ortiz ¿cómo me puedo informar para el próximo encuentro empresarial andino que organiza la K? Sí bueno los encuentros empresariales se dan todos los años la fecha es variable normalmente es en el mes de mayo pueden indagar yo he estado viendo que este año las inscripciones estuvieron abiertas desde febrero y lo que puede ver en la página web porque claramente esto lo organiza la comunidad andina estaba inicialmente previsto para el 18 de mayo pero ahora que ingreso al link veo que la fecha es 8 y 9 de junio entonces para las personas que están interesadas pueden inscribirse perfecto tenemos de María Sánchez ¿cuáles son los requisitos para participar en el encuentro empresarial? aparentemente no hay requisitos adicionales salvo que estés constituido como empresa y consignes todos tus datos no hay ningún requisito adicional solo te piden algunos datos de perfil de la empresa como fecha de fundación número de empleados industria pero luego de eso ninguna más muy bien alguna recomendación vamos a ver las preguntas indica en el María Sánchez en el caso para el mercado colombiano ¿hay una tendencia en el consumo de alimentos certificados orgánicos tema de comercio justo? en el mercado colombiano sí hay pero todavía digamos está en plena recuperación y no no es que sea una tendencia creciente como en el mercado ecuatoriano sin embargo la tendencia que puede hay es el tema de ready to eat o ready to drink es decir listo para consumir o listo para beber eso ya depende del tipo de empaque que se presente el digamos el producto esta tendencia sí está más creciente el tema de ready to eat y ready to drink perfecto indica Fernando Beltrán Sánchez ¿hay alguna observación si es una persona natural? sí si 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 se refieren a la rueda de negocios habría que entrar al link yo estoy acá en el link y veo que los requisitos es ingresar una razón social y un nombre comercial así que si eres una persona natural con negocio tienes que poner tu donde razón social la 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 razón social que tienes tu nombre y tu nombre también no 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 me parece que ahí si no habría problema pero si es una persona natural sin negocio creería que no porque porque en los campos se requiere razón social y nombre comercial perfecto fabiola hacen el leopoldo segura pregunta sobre el cuarto encuentro en el ecuador se paga tiene un costo cuál si estamos hablando del mismo del del encuentro que organiza la comunidad andina es gratuito creo que se refiere al IVA el IGB y si es que se refiere a eso porque creo que lo mencionó Leopoldo este digamos si se el importador es el que paga el IGB el que no el que no paga lo que no se paga es el arancel que viene a ser este cero como mencionó Fabiola ya el cien por ciento de los productos en la comunidad andina han sido liberados mencionan con el mismo tema persona natural con negocio es válido y preguntan por el certificado de origen es de uso obligatorio para la CAM si sobre lo primero ya comenté si es me parece que es válido porque se pueden completar los campos y sobre el segundo tema si es necesario un certificado de origen para la comunidad andina de modo que puedan gozar de los de todos los beneficios de esta zona de libre comercio entonces si si es necesario como en todos los acuerdos comerciales de libre comercio para gozar de beneficios se necesita acreditar el origen bien permita guan guanuri buenos días dice que es estudiante de la carrera de administración de negocios internacionales y quiere saber si puede entrar a la rueda de negocios también también tiene conocimientos y estará realizando una rueda también dice en el mes de septiembre qué beneficios trae creería que no nuevamente quiero comentar que yo les estoy comentando sobre la rueda de negocios de la comunidad andina nosotros somos el ministro y promperú pero dado que estamos exponiendo sobre la comunidad andina les estamos dando esta información esto lo administra la comunidad andina sin embargo creo que no porque está dirigida a empresarios y bueno los beneficios es que los empresarios puedan puedan tener contacto con sus pares sobre todo de otros países para poder principalmente acceder a oportunidades de negocios y quisiera adicionar también que si es que va a participar en esa rueda de negocios en septiembre esté bien preparada en qué sentido que cuente con sus brochures con una oferta exportable adecuada con el tema de estandarización dependiendo de qué pronto es si es alimentos o textil y también otro punto es tener las cotizaciones o cotizar rápido ¿por qué? porque ese es otro factor de pérdida de oportunidad les comento como algo un dato estadístico o dato que hay en tema de competitividad en Perú por ejemplo para cotizar en Perú se demora en promedio entre 1 o 2 semanas en cambio si es que uno le pide a un exportador asiático se demora en promedio 1 o 2 días en cotizar y ahí es el tema relevante de también saber cotizar su producto por eso por eso lo recomendable es que antes de ir para una rueda de negocio indagar qué tipo de requisitos piden los clientes los que van a los importadores para ya en la próxima rueda estar más preparado y tener todos los requisitos que se exigen al momento de negociar bien no hay creo más preguntas más bien algún comentario final antes de culminar la presentación del día de hoy si por mi parte muchas gracias a todos los participantes y espero que les haya servido esta información y les motive también visitar los estudios que hemos estado realizando y también las acciones que se realizan en el ministerio para poder darle los beneficios a los emprendedores a las MIPES y a los exportadores que puedan ser debidamente aprovechadas siempre con el pueblo gobierno del Perú